Carlos, el señor López dice que el tema de la inmigración y su relación con la economía no debe ser tomado a la ligera. Pues me tendría que regresar, porque los niños en la escuela y no poder rentar donde vivir, ¿no qué puede hacer? Más que uno regresarse. Esta señora dice que se iría del Estado si se viera en dificultades de alquilar casas. No, va a faltar bastante porque aquí los trabajos fuertes, o sea, como construcciones, todo eso, los que trabajan en eso son los ilegales. Y si, por ejemplo, si no rentan casa, ni dan trabajo, ni nada de eso, pues uno tiene que irse. La señora Mireya dice que solo ha escuchado las propuestas de ley en las que se pretende reformar la enmienda 14 de la Constitución y no dar la ciudadanía a los hijos de los indocumentados. Creo que la ley que escuché yo fue la de los niños que no les quieren dar la nacionalidad. Este día el Comité Judicial del Senado aprobó un proyecto de ley negándole la ciudadanía a los hijos de indocumentados. También este pretende darle a las autoridades policíacas el poder de confiscarle los vehículos y casas a indocumentados y encarcelarlos. El proyecto de ley se ha denominado Arizona Plus. Los seis republicanos que conforman el Comité Judicial votaron a favor de la propuesta, mientras que los tres demócratas votaron en contra. Este proyecto debe de pasar ahora al Pleno del Senado para ser discutido y aprobado, modificado o rechazado. Luego a la Cámara de Representantes, que tendrá igual tratamiento, para después llegar al escritorio de la gobernadora Mary Fallin, quien podría aprobarlo o vetarlo. El proyecto de ley Arizona Plus estaba siendo aprobado por el Comité del Senado cuando estábamos entrevistando al nuevo secretario de Comercio Dave López, quien decía que el Estado no necesita una ley como la de Arizona. El tema de la inmigración es algo que me alegra que lo trate la gobernadora con los presidentes de la Casa de Representantes y del Senado y están tratando de encontrar lo que Oklahoma necesita. Nosotros no somos Arizona, no somos Nuevo México, no somos Texas. El secretario de Comercio dijo que la gobernadora Mary Fallin entiende que los hispanos son parte importante de la economía y que el tema de la inmigración se va a tratar con mucho estudio y mucho respeto. Es importante nuestra economía y cómo nos comunicamos con los otros con respeto. Actualmente, tanto el presidente del Senado como de la Cámara Baja mencionaron que el Estado necesita leyes que respondan a las necesidades de Oklahoma y que no se pensaba pasar una ley como la de Arizona. En la Casa de Representantes también hay propuestas similares que castigan la inmigración indocumentada como la HB-1477 presentada por el representante Don Arms, la que pretende que no se rente vivienda ni equipo de construcción a personas que no comprueben su estatus legal en el país, entre otras cosas. Acudimos a la oficina del representante Don Arms, pero no quiso hablar sobre su propuesta ya que según nos comunicó su asistente, dicho proyecto de ley no está terminado. Cabe tomar en cuenta, Carlos, que estos son solo anteproyectos de ley y que deben discutirse tanto en el Senado como en la Cámara Baja, según de donde provenga la iniciativa. Ahora vuelvo contigo. Gracias. Gracias. Gracias.